Se ha dado la caducidad del patch, el día 1 de octubre salió la resolución, luego de muchas intimaciones para regularizar el cumplimiento de la paridad de género en los órganos de gobierno. Esto quiere decir que todos los partidos tienen órganos de gobierno y deben obedecer una democracia interna. En esos órganos de gobierno tienen que contemplar, después de la sanción de la ley 27.412, tienen que contemplar la paridad de género. Nosotros los habíamos intimado desde el mes de mayo para... No recuerdo en qué órganos en sí de gobierno eran que ellos no tenían, eran por lo menos dos, que no observaban lo que la ley decía. Y bueno, no se acercaron, no presentaron nada, los volvimos a intimar bajo percibimiento de iniciar el proceso de caducidad, nada. Y después, bueno, se inició el procedimiento de caducidad y bueno, se declaró la caducidad. Nosotros hemos intimado a varios partidos con el mismo motivo y bueno, cada uno se acercó para poner en regla, digamos, sus órganos internos. Yo creo en los ciclos y por ahí hay ciclos cumplidos. Entonces, posiblemente el PAC haya cumplido su ciclo y las personas que estaban en este momento en la dirigencia ya no tenían interés en seguir manteniéndolo. Implica mucho compromiso el participar en un militar, en un partido político. Un ciclo cumplido, usted también ha presentado su renuncia a este cargo. Es un ciclo, es un ciclo, también un ciclo cumplido. Son 33 años y bueno, ya está. Cumplí los años necesarios, los años de edad y los años de servicio. Así que bueno, ahora a otra etapa de la vida. Cumplí los años necesarios. 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 Cumplí los años necesarios.